Creo que landeé bien Si, si, si Voy eh Yo también Lo picoteo, creo igual Lo picoteo, lo picoteo Vente Era el otro, era el otro Le va a piquear el arma ahí ¿Conmigo? Lo maté, lo maté, lo maté No, no, se me escapó, pero chill Yo tengo el arma ¿Vos estabas tirando rayazos? Yo tiré un ras, a ver si se regalaba Lo maté, lo maté Lo maté ¿Sabes que me maté? Está bien, está bien, está bien Cállate Guay tú, una maté Aquí, ok Va a echar este para afuera Nice Ah no, son dos solos, son dos solos Ok, que no te maten más ¿Donde? Conmigo una, maté Conmigo el otro, creo ¿Arriba? Me estoy tirando a mini, si Lo he resido, creo Voy a escuchar algo de... No hay chance, no hay chance Estamos solos No hay chance Ok Me está jugando el pixel Oye, oye Acá cambia Depula Ahí está liado, bien, ahí ya Wild 50 Wild No hay chance Dale con el dash, hijo de puta No lo tengo que cargar ¿Pull box? No lo tenía cargado, amigo Estoy llegando Te pegaron, comido ¿80? No tengo uno Otro dude, otro es mío Yo también No tengo alas de nada Se va a escapar ahora, amigo Yo tengo una sola ala, pero voy a pulgar Traigo mío Yo no tengo alas de él Sí Te llevo el otro dude Dale Dale No, es geleo, está solo ¿White? Nice Un al duodo, un al duodo ¿Full box? Lo saqué, atrás tuyo Me maté, pero voy a morir No Ahí Te dejo solo Me remata, amigo Estoy restaurado ¿El duodo? Y lo va a resiar en ox con él ¿No está con vos? Estoy ganando a clickear ahora En el restaurante Venimos dos segundos ¡Shit! ¡Papija, amigo! Te voy a killar, ya le pegaste el kill, ¿no? Sí ¿Estás llegando? Está nervoso acá enfrente de mío, cronchown Te espero Anda, anda, no tranqui Tiramos un paso 80 Tengo los dos igual Son dos Me quiere pular Estoy Ok Para que recargo Estoy Cuidado con cuenta No hay 100 Le pedí 100 al arriba Ok, te subo el otro Te da a subir el otro abajo Ok, estoy out de balas 100 al otro Necesito ayudar Dos builds Pero estoy en el O 70 W Ok, está solo Yo estoy en el O En el O ¿Puedes bajar? No, la estoy impulando Quiero ver si los mata más rápido, amigo Porque si no Yo no puedo fightear a todos Ok, ok, ok Mate uno, mate uno ¿De estos? Si, si, si Me tiro en guarda Me tiro en guarda, chile Pero están en las Wills No, son las Wills Toma Lo va a querer resear el chaval, igual Te tirás a mitad de mi madera Dale, dale Si, si, si Chile, chile Está en mi marca el chon Voy Ok, hay Es el que más Wills queda encima Mate, mate, mate Nice Le dejo a una vez Ahora sí Acá en el Arrust Mirá, está yendo el Arrust El chon Le dispara atrás Mate Nice Al otro Ahí No está en el bulle Alá, alá, alá 50 120 Tiene un brillo, pelado Anda Ah, lo pusiste Si No, el Arrust salió de ser campeón de nuevo Conmigo 100 El otro está en el arma Lordo 5 Estaba ¿Vaile? Si White Nice Mate Nice Rampi Bugs Uy, un monero lo mate Bugs Cae otro 2 Nice Son dos duos igual pre-mode Ok, ok, ok Yo le estoy fighting igual de la derecha Ok Pará, me mató el de izquierda a la primera Mía 150 Nice Mata al de abajo, anda al del otro 50 baita al de abajo, la concha, la lola Se me creen a la... No, me robaron aquí Ok, tengo el otro conmigo, vení Pego en vos Se va por acá Conmigo Box al otro duos Ehh... Wild Ahí tiene eh Conmigo Full box No tengo bala de nada, la concha, la lola Conmigo el otro Full box A murder Un asesinato conmigo Ojo, el asesinato de headknife, Pancho Si, si 100 Vení conmigo Estoy ahí Reemplazé arriba No le paré Full box Nice Me pego así en el otro Ante box, ante box Salió, salió Si 100 Mate Te remaso 100 Si Blocks No es Abajo la mantenía F3 Reemplace Bugs, 150 Palito Bugs White Mate 20 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿23 White? Vamos a morir para la otra Ok, subele Andale, andale 180 Acá conmigo Nice ¿Mate uno? Si Salía una ¿Conmigo? Está Toda la última granada Nada más Voy No puedo pasar La concha No puedo pasar No, mira Que paja Ah, mira si me voy a quedar sin balas Amigo De todo, literalmente de todo Amigo Te puede cliquear en zona Te puede cliquear en zona ¿Yo puedo cliquear? No sé, qué sé yo Está, está la van Te cliqueo, te cliqueo, te cliqueo Claro De última Capaz te corre ni matado a Fide Ah, dejaba que se buildeo y ver Pero... Si, si, está bastante mentale la verdad Prueba, prueba, prueba Voy a ir de tipo rampa para algún lado y... Listo, listo Va a sacar muy lindo igual, pero... Eh, si Cae de acá Estaba atento a eso, a eso Me deja arcar en todo el ahí Y ahora voy a intentar volar, me parece Cae en lugar safe y de último voy yo para vos Voy para atrás suyo, ok? Ok Cojate que no puedo ir atrás, mirá Si, si Ok, si hay un high Me dejé morir en... atrás ¿Dónde estás? Ok Acá, acá, para donde cerró zona, literal Pará, por acá te viene un high Correte, Blue, no puedo ir No, ahí va el tercero Te tiro gordo... Te tiro gordo, splash Y te doy una medalla Ok O querés que mate un dude y venía atrás mío No, no, no Eh... ¿Tenés banana? Dame la banana Yo tiro... Eso ¿Cuál es ese? No hay igual, pícale, pícale, pícale a vos Pícale a vos, pícale a vos Pícale a vos, pícale a vos Te doy una pica La verdad que bole a alguien lo mató a mí, tío Corre a ese Listo, listo, anda, 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 allá en la G también Box Mate, mate, mate Nice Todavía estoy listo, seguimos Tira splash Vale Ahora sí Carro y voy Acá vení Estoy Me empujo 30 Ojalá salí Me tiro un gordo Tira splash, tira una splash Tira una splash Vamos a fitter high, amigo Vamos a fitter high No tengo mucho más, tengo 200 Toma, toma, toma Vení, vení, sub Dame dash, dame dash Uh, me fui Mándale, mandale, mandale Mándale, mandale Está re alto a mí, me cago el palo Che, 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 che No se enteró 100 Ok, me estoy tirando un gordo, estás fighttando Dale, high es mío, creo High es mío, high es mío ¿Te lo puedo tirar? Dale Presiónalo, está conmigo Dale Bajo, bajo Me quiere seguir fighttando Bajo, bajo igual este chavo Se rindió Con el juguito Mate, mate al de high Dejalo, dejalo Dejalo, dejalo Ok Tengo dos builds Yo estoy asegurando de high De estos chavones conmigo Vení, vení, vení De high Te lo mató Ok ¿No tienes healing? No No Ah Me estoy galeando Están fighttando acá en... en mi Sí, sí 50 Full box Tengo cuatro builds Estás jugando solo Ok, me maté a uno Lo chen, güey Está Una build Conmigo Vení, 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 y piqué más, piqué más Chil, chil, chil 20 Baita esa Ah Ojo a los de acá abajo de nosotros Sí, me estoy tirando un kill shot No vamos a matar Ahí te build leo Chil ¿Se tiraron un cozo? Ojo no, no suban Sí Conmigo el chavón Conmigo, 100 Se atipulan, se atipulan Mate al otro Tengo kill, si querés Tengo, tengo Ok Vení, el agresivo de este, spameá Ah, me tiré un flopper No tengo que spamearte una pistola Conmigo, 100 Mate Mate Tengo que agarre ¿Box? Mate ¿Tengo miedo? Te tiran Te tiran dos a full load Sí Yo también full load fighteando amigo Ganalo vos, ¿ok? No, pará, hice lo mismo que vos ¿Lo podés ganar? Pará, hice la misma pelota Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Trae a todo el mundo Vale White Una de la tubula Nice Increíble, reboot en primera boom Vamos a abrirla Dale, salí por detrás, yo le salgo por acá Rápido Dale Me caí amigo, no lo puedo creer Full load Nice Le pegué como 90 Para la caja Nice Bulea Me caí Nice Me quiere atropear 100 Una vida, literalmente buena Mala mía Es re Es re Soy re duro amigo, me caí como 50 veces Mira gente entrando, mira Quieto, quieto Go 130 28 bait Mate, mate Conmigo 28 white al otro Juega, otro team Juega otro team Vene, vene Chic que hay todo y... Ya está Piqué floppers Llegate el juguito que sobra si querés O del vape Llego kits Tengo... 5 Splash 3 gordo Y 2... ... ... kids Tengo gente al lado mío Nos ganaron la pos, la concha de boludo Chill chill Vuelve, vuelve, vení, rankeamos Hay que rankear Intenta no gastar a muchos, ya he builded bastante yo Cuatro, uno y medio, uno y medio, acá se estan ganando pal Cinco, cinco, tres y medio, osea tres perdón Vos estas dentro de la espalda mía Veintiséis Estos pelotones van a querer hacer play después Si Yo voy a atar que gare así, confía en vos en mi Tranquilo, ojo igual que hay mucha gente que nos pueda hacer play Si, si Estoy jugando bastante alto ya Atrás? No, no, estoy formando atrás Yo tampoco Abajo de nosotros, me pedo un snipe No sé como ¿Tenés minis? No, no Me tiré un gordo Atrás por zona, por zona, por zona Ok Chill 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 Me tiré otro gordo, chill No, no, no Toma los Jarmats Pasame, pasame Atenta, la zona puchida Volvió ojo a esos estan muy bien, mi marca azul yo no hay builds se arrope a ellos pasame al SMG pasame al SMG te pase en full, atrás tuyo ojo atrás de nosotros atrás no pueden hacer play hey jugale agro si quieres jugar te baja yo me quedo real ten cuidado que si te maridis me complica no, acabo de usar un dash en querer la concha chilea chilea estan arriba mi amigo, estoy chupetón ok, yo tengo una mitad de árboles ah tenes los kits vos amigo no puedo subir tiralos, tiralos en algún lado donde los pueda ver yo tiralos ahí list tenias playa bien pero bueno chile chile no le dejo a ese tiro el ultimo que es chile intenta matar a mi no yo hay que los blaganos mate uno aca abajo escuchame, me voy a tirar ok mi body va a tener una splash igual caí abajo la montaña listo, corrí en mi body había en mi body había no, no ya sé se están fighteando igual creo pero no sé si la ganas no sé no no hay un loot ahí a la izquierda en el cono me voy a matar el cygnes me voy a matar el cygnes ah igual estoy bien mucho tiempo en zona ah me voy a matar el cygnes amigo chance de morir si no si me caio aquel lado me caio aquel lado se tiró full oco mía esta en el lago? si una vida mate que? y la otra? buena pregunta allá abajo del puente lo vi ya fue ni lo voy a lootear ni lo voy a correr yo lo corro crees que vaya con vos? no no lo corro, lo corro si quiero ir donde esta? acá atrás de la montaña ojo que esta el dúo igual se fue para allá amigo y hay un dúo fighteando en el coso acá a la izquierda donde esta? en mi marca ah lo vi están dando para la izquierda si uy amigo mis malas fueron muy 19 una vida amigo triple 19 guay triple amigo no doble 3 veces le pedí 19 guay también no muere amigo bueno para el spot poma trago no? no 150 a una skin de navidad igual tenes otro ahí abajo mirá a ese lo podes hacer concha no tiene match amigos literalmente los pibes uno se mató se mataron ojo está? que no se puede bullear mira yo le estoy spamiendo por acá porque tengo rayos yo pero no lo veo es mi último ahí mirá me sale? sabe que me morí no puede ser tan malo a mi ojo al otro tiene escopeta de 3 ¿ves? tiene escopeta de 3 muy bien toto ay amigo soy muy malo 33 ojo allá mi marca tirá juguito tirá juguito está ahí ok dejate cagar dale y salta ahí ahora salta ok y voy a ramper a este lo mato dale white chill chill ok si si fuya high fuya high tirándolo dale dale yo lo spameo ok ok ojo al otro allá en el hiper mega high se tiro chill lo tirá lo tirá le pedé 60 60 high ok ok uso juguito y voy para allá si si ojo otros tuyos que querían cosas si 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 se van bien le tirás por las balas de DR con miedo pará todavía no lo puedo pegar piquear 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 dale dale ahora te vas a pasar o con la espalda amigo con la espalda con la play atrás le tiré balas de DR va a subir todo el mundo amigo estamos bastante bajitos si tengo dos helmets le tiré atrás tuyo ojo a esos rompí lo piqué se están agresivando 33 voy ahí pero chill ok maté 50 rematá rematá y voy a piquear el cost si si anda anda hay floppers era uno solo piqué mal si querés 50 te tiró las armas atrás tuyo todo dale solo nada ok ojo second second ok ok es la famea 30 rompí a ese 80 80 80 es 50 de madera que son solas 30 toma todo roto que piquéalo dale listo rompí voy a jugar un 2 madre ese si si ese si ese el cual más agresivo si eres ese spammeando ahí va olvidado ajá poco allá no te puedo dar mucho nada chill estoy en ángulo medio poco ajá ahí no suena que no lo veo amigo chill no tengo uno pero tengo al dúo conmigo en zona un dúo subió si subió por zona un dúo ajá tiene que hits este yo no tengo muchas balas le digo matzo así que ok no tengo matzo en realidad ok ok no te puedo pasar ojo que esto no pueden hacer play esto no pueden hacer play si cuidado 28 un chabón que está jugando en zona hay un pibe jugando en zona ojo ok ojo al de zona vos ¿está? si si tiene cono esto no la gano ni de casualidad chill 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 todavía nadie lo... es montaña es montaña es montaña si si es montaña es montaña se subió un pibe ojo está suyo maté y me murió el chabón se está curando recién te voy a decir lo que tiene este chabón ah ah eh querés que prenda la final o... a que hora es? a las 6 6 y 10 como vos tengas ganas yo prendo la final para que no de risa yo prendo la final para que no de risa las 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 13